La fuerte lluvia que se registró la tarde de ayer, la cuadra 5 y 6 del Girón Proyecto y Pasaje Las Sandías se han visto afectados por las aguas de lluvia que rebalsa por toda la calle, acompañado de basura que personas inescrupulosas arrojan a la alcantarilla y eso cuando llueve arrastra dejando en pésimas condiciones todo el Girón, afectando a los conductores vecinos que por años exigen mejoramiento a la Municipalidad Provincial de San Martín para construir alcantarilla y así evitar estos tipos de inundación. Carla Saavedra, vecina del lugar, mostró su malestar por el problema de nunca acabar y exige a la autoridad del municipio en realizar mejoramiento y alcantarilla del Girón. En reiteradas veces ya denuncian el problema para mejorar la transitabilidad de los vecinos y conductores que utilizan el tramo para transitar hacia la parte alta de Tarapoto. De verdad que año tras año ya venimos con este mismo problema y nosotros arreglamos, ponemos algo de arena, mi esporta vez te encargo con sus trabajadores de arreglar y lo mismo. Lo que pasa es que en la parte de arriba bota cantidad de basura, basura, restos, colchones, de todo y entonces mira como nos afecta a nosotros la basura. La boleta lo obstruyen, mira, no pasa el agua y mira como está la basura acá, sacan de basura un montón por todos lados. ¿Alguna autoridad está preocupada para que haga de repente mejoramiento a esta calle? No, joven, acá el alcalde te dio ese tiempo a venir a ver, dijo que iba a haber mejoramiento y nada hace el día de hoy. ¿Qué sugieren ustedes como vecinos? Que por favor, porque ya no es de una sola vez, anda que las lluvias son constantes, nos afecta, no podemos ni ingresar a nuestra propiedad. Y entonces, y también para las personas que viven más arriba, también es algo pues que les obstaculiza y no pueden, no pueden trajear por acá. ¿Hay vehículos que han sufrido caídas también acá por este pésimo acceso? Sí, ahorita por ejemplo los jóvenes ven pasando, pasan a la vez como que fueran chin, van a un río así. Y no, pues no puede ser así. ¿Todo el agua inunda la calle? Todo, joven, y esto pasa a los adoquines del proyecto Vallaga. Y eso también está una desgracia, ¿no? Sí, definitivamente, también cada vez y aún, demasias va a desaparecer. Sí, jovencito, yo de verdad, a las autoridades que tomen en cuenta, por favor, miren, no es la primera vez, varias veces ya están en la noticia, mi suegra y en sí, no hacen nada. No hacen nada. ¿Las autoridades han venido a visitar anteriores autoridades? Anteriormente, sí, joven, venían, pasaban, me mandaban en el tractor y después nada. A veces se malogra así con una lluvia en meses, tras meses, no ni vienen a arreglar, entonces uno mismo tiene que estar viendo la forma de cómo solucionarlo. ¿Qué es lo que piden ustedes para que se mejore esta calle? Que, por favor, el alcalde tome interés y de verdad que también venga, pues dé una solución, ¿no? Mira, que dé un buen raspado, un buen... Aunque sea que hagan este... ¿Alcantarilla? Alcantarilla. Para que nos solucione el problema de este, de acá que ya vivimos sufriendo años. O sea, esto cada vez que llueve así paran ustedes inundados. Sí, así, tal cual, un río completo. ¿El pasaje de ahí cómo se llama? Pasaje de las Sandías. Pasaje de las Sandías, Tiron Proyecto. Sí. Esta zona siempre es dificultosa para pasar, ¿no? Sí, dificultosa. ¿Hay muchos accidentes que se han registrado de repente? Eh, accidentes no, pero sí, es complicado porque hay muchas veces que personas en motocarries, motos, quedan atacados. Y más en tiempo de lluvia. Sol, en tiempo de lluvia y después que pasa la lluvia, pues obviamente que no pueden pasar porque la calle ya se seca y va a quedar, mira, el hueco por allá, todo. Ya estamos quedando sin camiones, ahí hay joven si grabas este parrano. No tiene ni calle, ¿no? Está llevándole. Sí, joder.